Aunque usted no lo crea, hace unas décadas había unos objetos rectangulares llamados revistas. Se vendían de a miles, de a decenas de miles, de a centenas de miles, en los kioscos, llegaban a las casas. Hoy estamos con dos integrantes de un equipo de reacción de una de esas revistas que aún pervive, la revista Crisis, que tuvo su primera época en mayo del 74 hasta el 77. Y bueno, estamos con parte del equipo de su cuarta época, creo. Tuvo también una época luego del principio de la democracia, luego unas en los 90 y ustedes arrancaron en el 2010, ¿no? Sí. Estamos con Martín Ratavea, diseñador gráfico y Natalia Gerós, editor de la revista. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, sostienen una revista, casi una osadía en estas épocas. ¿Por qué lo hacen y por qué Crisis? ¿Por qué en el 2010 retomaron esta bandera de Crisis? Bueno, sostener es una buena palabra, ¿no? Porque realmente sostener un proyecto y la revista en papel es el corazón justamente de esto que hacemos. Tenemos además el programa de radio, tenemos la web, tenemos como un montón de producciones, pero la revista es el corazón imprimir, es el corazón de esto que nos une. Entonces, creo que es parte de esa identidad, ¿no? De la importancia de lo que tiene hoy, lo que implica el papel, ¿no? Más allá de, por un lado, por la apuesta que eso significa, por esto que vos decías, como de este objeto que viene a decirnos algo, y por el tiempo que propone de producción y de lectura también, ahí hay también como un desafío. Sí, como salir un poco de esta cosa tan, de la inmediatez y eso, y del bombardeo también de lo que es la virtualidad, de la hiperinformación, a sentarte a leer un objeto que te separa un poco de esta cosa, no sé, bueno, los que laburamos más en la computadora, estamos procrastinando todo el tiempo porque es eso, estás trabajando, estás recibiendo, contestando, bueno, salir un poco de eso. Y la revista además tiene una temporalidad rara para lo que es el medio, que es cada dos meses, con lo cual también eso obliga desde el contenido a pensar con otra lógica, no tan inmediata, tan coyuntural, y además nos permite poder hacer un producto un poco más dedicado, ¿no? Como podernos dedicar a trabajar, porque producir la revista también nos lleva un tiempo, que la inmediatez del contenido nos quedaría atrasado, o sea que eso también nos obliga a pensar, a plantear otro tipo de pensar las notas, el contenido, las imágenes. Pensando en esto, bueno, ahora de los 50 años y de cómo recordar y cómo releer todo eso, no me acuerdo cuál de los compañeros, por ejemplo, hace poco decía que uno de los lemas, digamos, que de esta última etapa era una revista que te queda, y con eso, con todo lo que eso significa. Y creo que define como bastante eso que tiene que ver con esto que decía Igrat. Acá en la mesa yo traje algunos de mi colección de crisis desde que hice caminando así de distintas épocas, del 70 y pico, de la del 90, que fui comprando en la calle Corrientes. Esta cosa también de un objeto al que uno puede recurrir reiteradas veces, ¿no? Incluso un objeto formativo, va, un objeto, un medio de formación, ¿no? Ahí había plumas que podemos encontrar a Helman, a Galeano, que era su director, a Aníbal Ford. Sí, están las entrevistas ahí de María Esther Gilio, que estuvo en la primera época, en la segunda, bueno, en la tercera. Sí, de hecho, para el último número, nosotros lo que hicimos fue hacer un diálogo con ese primer número o con esa primera etapa. Vamos a mostrarlo. Y es muy loco porque hay esto que vos decías, ¿no? De que hay muchas notas que de alguna manera sirven hoy y que discuten este presente con un montón de información al tema de trascendencia, ¿no? Y de, bueno, después a partir de eso, recuperar ciertas discusiones para traerlas ahora y para ver qué es lo que dice, qué es lo que se actualiza y qué es lo que no, definitivamente trascendía todas estas épocas, todas estas décadas. Rata, volviendo al diseño y al objeto, ¿qué buscas, qué buscan como equipo con la nueva época, digamos? Sí, ahí hay como un punto de hacer algo como cuidado que tenga, y que más que tenga esa cosa, te permita leer relajado. O sea, no invadir desde la cosa, no atorar, una cosa entre lo que sería un libro, por eso también el tema del papel, que es importante, que es un papel agüesado, no usamos papel de ilustración, que sería algo más acorde a lo que en general una revista. Entonces ahí es buscar un equilibrio entre lo que sería un contenido de un libro y lo de la revista, y después desde la imagen, lo mismo, también hay como cuidar mucho eso, la imagen como un contenido mismo de la nota y no como algo que ilustra el título de la nota, o sea, no caer en la literalidad, sino que la foto o la ilustración en sí mismo aporte un contenido en sí mismo y no que sea solo ilustrativo. Y después la lectura, esto es algo que también se ha distendido, ahí cuidamos mucho eso, como estamos también muy cuidados el contenido, tratar de eso, de que haya espacio de lectura, que sea una lectura relajada y no invasiva, digo, cargada de cosas, en eso como tratando de, un poco de la lógica que tiene el libro de lectura, tener espacio en blanco, hay una sola imagen por cada doble, no vos saturamos de imágenes, es como algo más bien simple de decir, es una palabra que no se usa en este rubro. Bueno, pero hay que reivindicarlo en realidad. Sí, sí, pero viste como la simpleza pareciera que fuera algo fácil, y como la simpleza es como un lugar difícil de llegar en esto, pero eso es la busca. A pesar de lo simple, las tapas de ustedes en esta cuarta época son como tienen una impronta fuerte, a diferencia de las tapas de las otras épocas que eran más bien tipográficas, tienen como un laburo especial. Sí, de hecho ahí, bueno, un poco esto que decía con respecto a no caer en la literalidad ni en la cosa obvia, de buscar también que las tapas aporten desde otro lugar, desde el lugar de la imagen y no tanto de que sea algo obvio. Y sí, a diferencia de esto, es imagen, mucha foto y mucha ilustración, que ahí son procesos distintos, la ilustración es mucho más editorializada, porque se produce más pensando en la tapa, y la foto ahí hay más un laburo de búsqueda de lo que se está viendo y que se ajusta a lo que queremos decir. Un poco ahí el laburo de Jamín también tiene como una búsqueda, una mirada muy buena. Natalia, la primera crisis surgía con la llegada del poder de Héctor Campo ahora después de siete años de dictadura. Hoy estamos en un momento totalmente distinto, pero sumergidos en la crisis también. ¿Qué busca el equipo editorial en esta crisis? ¿Qué tipo de marcas buscan dejar o qué preguntas se hacen en esta crisis? Sí. A ver, ahora era una de las preguntas, valga la redundancia, que nos hacíamos cuando nos juntemos ahora a presentar la revista el viernes que viene. Y esto es cómo prepararnos para los que se vienen, qué discusiones armar, cómo encontrarse con un otro. Entonces, bueno, básicamente venimos como trabajando en diferentes temas, el tema del avance de la derecha, de la ultraderecha, digo, es algo como que se viene divisando desde hace tiempo. Y bueno, ¿no? Como las preguntas son como decir, bueno, ¿por dónde pasa lo estructural de esto? ¿Y de qué manera agarrar? Y salir de los lugares comunes también. No sé, en cada tema que tocamos, como el tema es agarrar y decir, bueno, lo charlamos colectivamente, todos los miércoles nos juntamos y la idea es como problematizar no solo desde los lugares más obvios, de las discusiones más grandes, sino como de, bueno, en todos los programas, en todos los aspectos, bueno, ¿de qué manera discutimos distintos desafíos desde lo ambiental? Cuando tocamos los feminismos también, bueno, ¿de qué manera eso se traduce en el contexto que tenemos? Pero básicamente eso, es cómo armarnos en esto que se viene, que no es fácil, y con esas complejidades, ¿no? Acá me atrevo unos nombres que antes tiré, en la que esa época pasaron por crisis, Miguel Ángel Bustos, Alejo Carpentier, Haroldo Conti, Cortázar, Di Benedetto, Galeano, que ya lo nombramos, Augusto Robabastos, nombres pesados. Pero ustedes también tienen, ¿cómo se arma este equipo de hoy? ¿Cuál es la selección de crisis? ¿Quiénes son? Somos, ayúdame a rato para no olvidarnos, los cuatro editores son, bueno, Mario Santuccio, Juan Pablo Hatson, Jimena Tordini, yo, después tenemos a Jasmin Tesone como editora de fotografía, Ezequiel García como editor de ilustraciones, e ilustrador, que, o sea, ahí hace las dos cosas también él, ilustra y también consigue, después estoy como diseñador, bueno, después están todos los otros editores. Claro, el equipo, el colectivo, además, es el que nos reunimos frecuentemente, bueno, Gala Abramovic, Gabriela Figueroa, Facundo Iglesia, ¿Quién más? Es difícil con esto de nombrar para no olvidarnos de nadie, ¿no? Seba, que... Seba, Seba Rodríguez Mora, Flor Badaraco también. Agarramos el... Estamos en la encrucijada, pero el tema es este justamente, ¿no? Como al ser un trabajo colectivo, por eso es importante, la gente de logística también, es todo realmente un trabajo colectivo, por eso tenemos el grupo, digamos, que está como abocado a la producción de la revista, y después tenemos también, hay otro equipo que está destinado al laburo de logística, porque ese es otro tema, que no es solo hacer la revista en papel, imprimirla y con todo lo que eso implica, sino que después tiene que llegar a destino, cómo la comercializamos, que eso es también otro mundo, y ahí, bueno, fuimos armando un equipo para hacer la distribución que llega la revista, que es un grupo amplio también. De hecho, en el último manifiesto hablamos un poco de esto, porque la idea de lo colectivo es importante, que por ahí en eso se diferencia quizá un poco de las otras primeras crisis, donde había una impronta más fuerte de esos grandes nombres pesados, como una cosa más de protagonismo quizá, si bien eran, o sea, bueno, vas pasando por la época y los nombres que iban pasando, gente que fue muy clave para su contexto político y cultural, digamos, y acá la idea justamente es más como de no tanto individualidades, sino como de... Era un proyecto, más allá de lo cultural, de los nombres, era un proyecto comercial exitoso. Sí, también. Pero que se inició también con un empresario. Era más fácil ser exitoso. No, y con un empresario que puso la plata, ¿no? Sí, coge, claro. Vendió un cuadro de Chagall para bancar la primera época. No, no tuvimos. Hoy no tienen. Por lo menos no lo tenemos, no. Pero les voy a preguntar eso, ¿cómo se están bancando? ¿Cómo logran sostener la revista? ¿Cómo se organiza esa cuestión, digamos, quizá la más dura, la más difícil? Bueno, de hecho, hoy cuando decías de cómo pensábamos los temas y cómo se para la revista hoy por hoy, digo, también sí, es como un momento de crisis económica fuerte que obviamente nos impacta a todos. Y por eso estamos, de hecho, justo con una campaña de suscripción fuerte por el precio del papel y porque todos los costos como que se van haciendo difíciles, digamos. Y en el último tiempo y más con toda la situación del dólar y qué sé yo, muchos de estos papeles que son importados, el mercado que en eso está súper concentrado también. Entonces usamos materiales que el papel que usamos en el interior es un papel que no es, es más de libro y al mismo tiempo ese papel se usa para hacer caja de cartón. Esa misma matriz del producto que diferencia el papel blanco, ilustración, con lo cual nos pasó como en el número anterior de que no había stock. No era solo una cuestión de costos, sino que no había. Entonces ahí como empieza otra complejidad, pero en general es muy complicado, sobre todo porque fueron cambiando los hábitos también de consumo. Entonces el kiosco ya dejó de ser un lugar para sostener la venta, como lo era en la época de la primera crisis, que quizás se agotaba. Pero además vos para llegar al kiosco tenés que imprimir mucho más de lo que vas a vender, porque es una manera de cubrir. Todo eso se fue cambiando mucho, nosotros estamos agarrando esa transición que va desapareciendo el kiosco como lugar y eso nos tuvo que obligar a pensar esto. Bueno, ya en el mundo editorial está un poco así la preventa, como otras formas que tenemos que ir incorporando para poder sostenerla. Antes ibas, la metías en el kiosco y la vendías. Hoy ya. El objetivo ahora este año es cubrir todo el 23 con todas las revistas en papel, por eso es que estábamos llamando a quienes quieran suscribirse para poder lograr eso, porque realmente es como... Claro, además de la suscripción también estamos haciendo una campaña para que hagan donación, además de la suscripción. Porque es esto, también nosotros tenemos que lograr estoquearnos de papel para un año, porque esa es la manera de poder sostenerlo, porque si vas cada dos meses comprando con la inflación y todo, es imposible sostenerlo. Y bueno, ese es un poco... Y ahí vamos presentando también, ¿no? Como tratando de conseguir algún subsidio o alguna plata a través de otros proyectos que vamos repartiendo la plata entre los proyectos y vamos haciéndolo, no sé, low cost, un montón de cosas para... Y de vuelta con esta idea de sostener el papel, bueno, vos de hecho, si estas revistas son tuyas, o sea que sabes la diferencia que hay entre tener una revista en papel a leerla, por más que esté el mismo texto hay una experiencia diferente y seguimos apostando por eso, en tiempos donde eso se va perdiendo y es como, digamos, este como el objetivo que tenemos y lo que sostenemos como idea. Entonces, bueno, por eso es que estamos ahí. Bueno, para escribir esta nota, ¿cuál sería la convocatoria entonces? ¿Dónde pueden suscribirse? Bueno, la página revistacrisis.com.ar y ahí van a encontrar un montón de cosas que dicen que tenés que suscribirte. Y ahí estamos haciendo una campaña de suscripción, que es tanto al papel como a una versión digital, o a las dos cosas también si quieren, y después también hay una campaña de donación, porque hay otras cosas que nosotros hacemos que son gratis, como la página web, como el programa, o sea, gratis para el que la consume. Sí, 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 el programa de radio, los sábados hacemos el programa de radio, y después eso subimos como podcast también, hay tres producciones. Y después hay un newsletter. El newsletter de los domingos también de noticias internacionales. Por eso decíamos como que Crisis Hoy por Hoy es un pulpo, si se quiere, de proyectos, pero siempre de nuevo con el papel ahí como corazón, digamos. Sí, y es la parte, porque todo lo otro la verdad que se puede consumir sin comprarlo, y bueno, es también como una forma de compensar, ¿no? Decir que colaboren en eso. Y me parece que está bueno sostenerlo. Es un objeto coleccionable, está bien detenerlo. Bueno, quizás para cerrar la nota, me parece que quedó como sin responder el por qué crisis. O sea, ¿cuál es el hecho de tomar de vuelta esta bandera, digamos, que viene cuatro décadas después, cinco décadas después, retomar esto de crisis? Sí, nunca fue la idea como que sea una continuidad de eso. De hecho, en el momento que se empezó con esta etapa, se planteó ahí que sea una cuestión generacional, que haya ahí una, que ya ahora somos viejos, pero hace 10 años éramos menos viejos, 13 años ya que estamos, y sí que haya un cambio generacional. De hecho, todo el grupo que empezó este proceso era todo menos de 40 en ese momento, o 40, para abajo. Y si bien hay gente que viene de, que fueron los que acercaron la propuesta o con los que se habló para darle continuidad, que venían de aquella época, y se intentó en eso como que haya un salto generacional. De hecho, casi toda la gente que colabora, tiene que ver un poco con, por lo general, son menores de 50. Sí, sí, sí. Y bastante menos. Me parece que ahí hay un, de hecho, no continúa la numeración, empezamos con una nueva etapa, con una identidad, como mantener algo del espíritu de lo que implicaba hacer esa revista y cómo abordar el contenido, pero desde una mirada ya, que no esté atado a aquello necesariamente, sino generacional y de esta época. ¿Y a qué lector están hablando? ¿A los post-40? ¿A quién se imaginan como lector o a quién buscan como lector? ¡Chan, chan, chan! ¡Qué difícil esa pregunta! Yo creo, no sé, armemos entre los dos, Rata, pero me parece que es para cualquier persona que quiere ir un poco más, realmente, creo que eso sí se mantiene, que es que Cris siempre estuvo ahí como para ver estos justamente, los núcleos o los cogollos de la coyuntura, pero para ir un poco más allá, o sea, preguntarnos un poco más por esas razones y profundizar y cuál es la lectura política que hacemos a todos los temas, o sea, no solo lo político en el sentido literal, sino en cada uno de los ámbitos. Me parece que para eso no hay edad, que en realidad es más como quienes tengan la inquietud de hacerse más preguntas sobre lo que pasa, sobre lo que nos atraviesa. Yo creo que hay lectores que quizás tienen una cosa incluso de la crisis y con la referencia y me parece que después tenemos también un público mucho más joven. Claro, sí, sí, sí. Incluso Millennial, qué sé yo, que también es alguien que no queremos dejar afuera en ese sentido. Ahí también está la apuesta de esto, de que estamos con un lenguaje que es mucho más lejano, quizás para armajones, pero me parece que depende más de lo que decías vos más que de la cuestión etaria. A veces que es más alguien que esté buscando un contenido que aporte determinadas cosas. de hecho, en las presentaciones que venimos haciendo de cada número en papel, cuando sale hacemos una presentación que hablamos de esto, de este clima que se genera de intimidad política y hay varias edades, creo, como que la idea es acercarse a decir, bueno, ¿cómo pensamos un poco más esto? Hay una inquietud en tiempos más difíciles esas inquietudes crecen y creo que atraviesa como a varias edades totalmente. Bueno, ¿quieren cerrar con la invitación para esta última presentación? Sí. Dale. ¿El viernes? Es el viernes este, viernes 2 de junio a las 19 horas en el Morán. En el Morán. ¿Qué calle Morán? Tendría que mirar el celular. Búsquenlo en su red. Sí, en el Morán. Centro Cultura Morán. El viernes a las 19 horas. Bueno, Rata, Natalia, muchas gracias por visitarnos. Invitamos a nuestros televidentes, espectadores a suscribirse al canal abierto, a suscribirse a la revista Crisis y a que vayamos a la presentación de la revista. Sí. Están todos invitados. Así que los esperamos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.